¡Ay! Señores, les voy a mostrar el MVP de estos capítulos de Life of Pete Que no es ni el puto Pinocho, Benigny, ni en chiste, obviamente Yepeto que se muera Si no, es el puto Insivo Cinnamon Roll El Cinnamon Roll Blue Eyes White Dragon Espectacular En fin, podemos seguir con las mentiras del Peh Las mentiras del Pinocchio Después de mentirle ¡Ay, mi madre! Esta viene a parecer crucial ¡Ah, está corrompida! Mira, mira, que feo, mira, que feo Mira, que feo son, hermanos Están todos corruptos, todos cochinos ¡Buena cala! Viviendo esto, parándose bien ¡Pero son marionetas! ¡Ay, carajo! ¡Pero son marionetas realmente! ¡Ay! ¡Ay! Algo, ya tenía suficiente con las marionetas malas, ¿sabes?, ya tenía suficiente, qué culero. Estaba servidito con las marionetas diabólicas. No me decían falta, marionetas zombies, ¿no? A ver qué hay por acá atrás. ¿Me pueden atacar? No puedo ver qué tan malé uno sea. Ok. Aquí es de dónde vengo y esa es Sargazer. Bueno, marico. Ahora, no sé si seguir adelante. Capaz de ver esos 40 minutos que tuve antes. Creo que hubiese sido la idea acertada. Pero es que no me esperaba, digo, esperaba que fuese un jefe. ¿Qué está pasando? ¿Qué es su problema? Espera, espera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Probablemente lo vi, no lo vi. O sea, es que lo que apareció en la pantalla, pero no lo... no lo divisé con mis ojos. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué hablo así? ¿Qué traza me tarde? ¿Por qué hay vos? Una media emboscada, una de dos. Esa teidas. Vamos, mira... Esa tú que estás exhausto y herida. Mira, mira, a nadie se va a parar. No. Ahí había otro. Ya no hay diferencia entre humanos y marionetas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Están matando humanos! Creo que están matando humanos. Brote de ácido. Eso lo puedo lanzar. Creo que si soy rápido puedo saludar al carajo. O sea, no lo va a repetir ni a palo, ¿no? Es que no sé contra quién estaban peleando. Hermano, ¿qué es esto? Porque de repente de Age of Ultron. Luego de Avengers 2. Estoy en Guerra Mundial Z. ¿Por qué una iglesia estoy aquí pasando a un...? A una cosa malévola. Rezaré por ti. Sanfrangelico. O sea, pasamos de... Ya, voy a poner pausa, hermano. Ya va. Ya va. Estos han sido los 6 minutos más internos que tenemos que tener en el día, ya va. ¡Pum! ¡Pum! De un rezaré por ti, pasamos a un... ¡Claro! ¡Pues ser serio, hermano! A ver, vamos a guardar cosas en la... Arroja de visión en efecto. Vamos a almacenar, 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 almacenar. ¿Vale? Creo que nos va a almacenar. Consumible. Fuera, fuera. 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 Son una puta mierda, ¿sabes? Ya tiene igual. Fuera. Fuera, no lo uso. Fuera. Fuera, no lo uso. No lo veo tan necesario, honestamente. Esto me lo voy a quedar por si a las moscas. O sea, vamos a ver que tengo bolsa. Esto no lo puedo meter en el culo o algo. ¿Eso para qué me da? ¿Mejora la hoja de armas especiales? ¡Ah! ¡Armas especiales! ¡Oh! ¡Qué redicho! ¡Baja! Y no me dejaba mejorar mi brazo de calibre antes. Y bueno, tengo pruebas. Tengo pruebas que no me dejaba. Tengo pruebas que no me dejaba. Tengo pruebas. Tengo pruebas que no me dejaba. Tengo pruebas. Capítulo pasado... No leí el final. Ah, perdón. ¿Ahora dónde voy? Voy lentico, para que sea élito. Por ahí hay una encalera, tengo que ir para allá supongo, o sea que aquí a la derecha Debería haber una sonida Ah, a la izquierda y a la derecha ¿La derecha está tapado? Está tapado, ok Tenemos que seguir a un Stargazer Max, tengo la durabilidad ¡Ay! ¡Ay, marico! Notar los reflejos La partitura del coro Ya, marico, voy a Ya estoy muy cagado, le doy mi chance a reflexionar, voy a hacer un coro Ok, después de quejarme con mi grupo de amigos sobre el juego, o sea, me pasan como 30 segundos Porque solo escribí yo, ni siquiera estoy esperando las respuestas, bueno, si las estoy esperando o no, pero... No entienden Oh, no entienden No entienden No entienden me responden inmediatamente ay chicos esto es un pozo que probablemente si lo quiso que si me muero descomposición y tengo la defensa contra la descomposición me acabo de cagar encima pues pensé que era un ascensor perdonen mi ignorancia mi cerebro de de videojugador le pareció muy lógico le pareció increíblemente lógico que eso fuese un ascensor dentro de lo que cabe lógica tenía también muy crazy otro lado pero algo no 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 Exactamente lo que me esperaba. ¡Ajá! ¡Corre perra! Vamos a agarrarlo por ejemplo rápido. ¡Colvo de gato! ¡Colvo de gato! Voy a jugar aquí, se me quita la descomposición un pelo. Y ya vamos. Ese pelo es para decir la frase, eso ya es suficiente. Espera. Que no les haya gustado. Yo no les voy a mentir que estaba bastante cool, pero bueno. Sí, ya me vi, señor perrita. Venga, venga, venga. Que no, vengan de uno en uno por favor. No tengo ganas de estar chupando penas. ¡Hell! Casi me gusta. Mira esa virtud, no hay nueva foto en este juego. El Pinocho saca una camarina. Pero... Ahí no hay. No es que haya mucho espacio para... Para pelear. Aquí para equiparnos. Esto. Me esperaba otra cosa. Vamos a sernos honestos. Me esperaba otra reacción. Otro equipo de jugar. Vamos a ver. Tengo dos sembriones. O sea, que asco. Ah, esto es lo de la ciudad. No sé si se acuerden. No sé si me acuerden. Esto es lo de la ciudad. La ciudad. De uno al diez. Me lo esperaba un... Me lo esperaba un siete. Llego para allá como. Ni idea. Está saltando o algo. No sé. Ya veremos. Cualquier cosa lo busco yo después. Este juego no lo paso yo solo. Después estivo sin grabar. Ni a palo, marico. Ah, es por aquí. Mira que ahí. ¿Ves que va ahí? Que el que persevera alcanza. Y yo me voy a perseguir a ver, aún así el cáncer, así que imagínate donde queda ese... donde queda ese dicho. ¿Por donde me lo puedo pasar? Ah, mañana, pero puedes subir hijo. Lo dice mientras está por el otro lado. Vale, estoy cagado, no, tipo... Cagado es demasiado leve para lo que estoy. ¡Ah! ¡Au! Es mal que es burro de mí. Bueno, iba yo. Atácame. ¿Ya me ve? No he gritado todavía. Ya me busco. Ok, hay que sacar el timing. Ok. Nos metemos por aquí. Dos pasitos más, tres pasitos más. Ahí estamos. Vamos. Acabo de caer con los enemigos que yo mismo maté. Los zombies cuentan con marionetas, tipo... Asumo que sí porque... Mecánica del juego. Pero... ¿Sabes qué? Cuando uno usa el Stargazer... ¡Ay! Los zombies reaparecen... Tipo, los zombies, los... Las marionetas. Reaparecen. Pero... Como no sé si los zombies son marionetas o no. Que pretty, Tompius. La buena gente cree que... ¿Esta gente qué cree? Que no es un Sain Bolt, weón. ¡Ay, maldito! No se hace, weón. Mira, una mujer. Tío, esto es a lo que me refiero, tío. Yo no... No sé. Que parecen orgánicos. Que parecen vaina orgánica. Tiene un Stargazer a la isla. Porque yo estoy cagado... En la máxima potencia. Ay... No sé cómo se haga esto. Tiene una llave trinitaria. Realmente tuve que ponerlo para recordarme el nombre. Decirlo mientras lo decía, ¿no? Yo decirlo así, tipo fluido. Como si fuese clase de oratoria. Como si se me entendiera cuando hablo. ¿Sabes? Yo estoy hablando aquí, pendeja. Ah, pero además no puedo. Ah, espera. Que pase una pelota más. Porque con mi suerte... Ahí está. Vamos. El arzobispo está muerto. Que yo escondría de escapar del difunto. Ok. No sé. No me esperaba. ¡Ay! Maldito. Venga, ataca, Pinochet. Qué grande el difunto, ¿no? Pero no pregunten. Ah, claro. Eso está escrito ahí. Claro, claro. Me necesito un Stargazer, por favor. Este capítulo va a acabar conmigo. Un fragmento de ergotín, güey. Que no subí. O sea... Ahí también no... No. Venga, yo le di sin pensar nada. Honestamente. Uh, hay un sótano. Wtf. Esta mierda, venga. De hecho, saltará para acá. ¿Ustedes qué creen? Este fue el salto que yo acabo de hacer, ¿no? Sí. Hacer un tutorial. Les voy a coger tutorial de algo que no leí en el tutorial. Espectacular, diría yo. Hacer de la palanca. ¿Qué coño aquí es? No tengo idea. Oye, me están dando que jode cargadores de leñón de esta, ¿no? ¿Qué es eso por allá? ¿Qué jode targa que hice? A ver, supongo que yo tengo que ir por el sótano este, pero... Déjeme cocinar, por favor. Tierra de luna que sí. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso, aunque solo uno fuera. A ver. Aquí quiere la palanca y vaina. Ya no sé dónde estoy parado, hombre. O sea, si en esto... No tengo ni puta idea de qué estoy haciendo. Ahí activé la palanca y apareció. Qué tan mala idea es, marico. Yo me muero aquí y dejo el capitulo aquí. ¿Qué puedo? Mierda No, no, no Claro, la palanca asumo que es como un shortcut Bueno, verga Tipo, el capítulo no lo voy a dejar por aquí Pero si me voy a tomar un descanso por hoy Me voy a pegar Los gameplays Porque de verdad no, no Si el capítulo terminará Cuando mate ese enemigo mamapingo Nos veremos el otro día Ok, como se dio el capítulo No, no pregunten cuánto tiempo ha pasado Desde la última vez Que toque este jogo Sigo cagado Tipo, eso que yo me acuerdo De verdad Bueno, más o menos Yo puedo romper esto No, no pregunten Ah, yo me acuerdo de las cosas que hice Ay, que pereza Ya va Hablando de que me acuerdo Tenemos que matar un miniboss Yo no me acuerdo de cómo se hizo esta mierda Me he matado Quería ver si me podía parar ahí, bro Pero está lloviendo afuera La tarde nula es real La verdad es que yo Deja Deja ni siquiera esta mierda Pensé que ya me venían siete por atrás No, no, no No, no, no Ok Ok Pensé que me iban a atacar por la espalda De esta mierda Resiguiente clip Perdón, pero es que sonó algo Resiguiente clip Ah, es que necesito Resiguiente clip Para tener una pista oculta De para nada ¿De dónde entiendes? Voy a venir Ok De My save, tío Ahora Desde si me acuerdo Porque lo vi de hace poco Sí, sí Vení, vi Eh, ya te vi Tú me vas a gritar también Ah, practicamos parvis De puta Asquerosa Y yo asumo que eres Exactamente Estoy asumiendo Tus putos Nero Ok Por aquí Está la mierda Está el El Mi boss Por ahí He llegado Y agarraba La cosa que estaba Por allá Hola, buenas No pude ver Mi 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 Epic Heal Mi Si me caigo Me mato Si me caigo me mato Ah No vi que había un hueco aquí Claramente de eso No me acordaba Esto que era De purificación De purificación De purificación De resistencia Entonces Eso Yo no vi el No vi el hueco Dios mío Matando Sin reparo La verdad Esto pasó Ay maldito Marico Ya Respetenme Huevón Oye Marico Ya Respetenme Un poco Huevón O sea Pero un poquitito Nada más ¿Sabes? Tipo No pido Yo no Yo no soy un tipo Avaro Marico Yo solo pido Un mínimo De respeto Tipo No No pido Que Guau Marico Por favor Postrense Ante mi Pido Marico Ah Puta madre De verdad Tiene un poquito De perdón De De empatía De No sé Main O sea De verdad Me da un paro cardíaco Main Pueden decir Marico Y lo que quieran Pero está lloviendo afuera Entonces Si soy ¿Qué tiene que ver Que esté lloviendo afuera? Absolutamente Nada Obviamente De esto me acuerdo Todavía pene Por aquí Escucha que vienen Por muchos lados Ah Marico Ya va Puedes dejar de pelear Como cagué Por aquí Ya estoy Ya la cagué A ver Esto me acuerdo Y un O sea Que arrecho que se queda Con la física Si sabes Pero Pero y un El parkour El parkour Chicos Yo sé que esto Ya lo hice Pero No tengo ganas De volverlo a hacer Me arrepentí Brutalmente Cuando pudimos Ver Ajá Aquí está el miniboss Estoy grabando Y se me escucha Se me escucha Vamos a matar A este coso de aquí Y que va a subir Ahora mismo Ok Ok Mi bechito Yo Que rara No tengo ganas De De verdad No tengo ganas De 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 me voy a ver voy a ver la verdad a ser de suerte el suerte a mi Ay, marico, pero ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, respeten, respeten, respeten El rayo no lo agarra el micrófono, pero marico, está, está, la vieja de legión Necesito una clave de elegión para fabricar, ahora soy elegido en lo cual puede hacerse en la máquina de fabricación de Benigni Yay, no tengo que voler todo el mapa Marico, está lloviendo demasiado duro afuera Tipo Está lloviendo demasiado duro afuera No, cae Ahí, vamos rápido a pegar Ok No Chicos, esto va para largo Marico, odio este bolsillo Marilito, maldito Ay, qué asco de fuego El puto jefe este parece persona que juega a Overbush, marico, solo spameando la mierda de Benigni Te lo juro, una vez más que me spame la mamagüevada del escudo corriendo y escudo corriendo y escudo corriendo y escudo corriendo Ya, o sea Marico, vete a la mierda, vete a la mierda, pero con decoradamente, ¿sabes? Aquí, tipo ¡Dios mío! ¡No puedo, marica! Caja de sonidos ¡Crash! La tienda de polendina ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde voy a disparar con esta puta mierda? Estos ascensores raros que... ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Vamos a ver los siguientes señores Yo voy a ir a el hotel para ver las cosas que ha bloqueado este camino Este camino termina con la porquería de mini jefe que acaba de derrotar No fueron tantos intentos ¡Metira! No, no fueron tantos Pero me tenía cansado Me tenía cansado Creo que podemos verlo en el intento justo antes de... de matarlo Es que no lo he dicho, ¿no? Deja de spamear, mamá, web Pero bueno, mejor es que te gustan los likes, suscríbete Si les ha gustado el like Si les caigo bien la suscripción Aquí en la campanita se suscriban Suscríbete, por favor Y eso sería el doble ¡Adeu!